Pueblo de recuerdo, rincón de grandes, ajorda, popula, zambora y cureite Tierra promisora de naturaleza, eres tú mi pueblo carahuatal Tus campos hermosos, divinos, encantos, te bañan, el rincón, el río del Agüe Mi forma murmullo, especie de canto, nación de amores carahuatal Mi forma murmullo, especie de canto, nación de amores carahuatal Gracias por ver el video